¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! Bienvenidos a Santo Iseña. Ya es martes 26 de mayo y el día de hoy vamos a hablar de San Felipe Neri Presbítero. San Felipe Neri es muy reconocido por su apostolado con los jóvenes, su gran alegría y buen humor. También es patrón de los educadores y humoristas. Es llamado el apóstol de Roma por su labor de evangelización de la ciudad gobernada por los Merichi, en la que parte del clero estaba invadido por la corrupción y la indiferencia. San Felipe Neri nació en Florencia, en Italia, en 1515. Aprendió a tener una vida en oración y piedad a temprana edad. Siempre buscó tener una vida de fe y oración. Llevado por su especial vocación al apostolado, principalmente en jóvenes a quienes solía decir Bienaventurado el hombre que lleve el yugo del Señor desde su adolescencia. San Felipe Neri falleció el 25 de mayo de 1595. Nos despedimos de este programa con la oración de San Felipe Neri diciendo Ayúdanos, San Felipe Neri, a tener un corazón grande en buenos deseos, obras y amor al buen Dios. Con tu intercesión en todas las cosas que hagamos. Que ante las vanidades de este mundo miremos al cielo y contigo digamos, prefiero el paraíso. Y llenos de ingenuidad, buen humor y amor. Dejemos que una estela de buenas obras cargadas de misericordia Nos enseñe las delicias de amar y dejarse amar por Dios, de quien procede todo bien y bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.